Tú me tienes loco, loco contigo Yo te ha quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo te ha quitado pero baby no te olvido Yo te ha quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo te ha quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo te ha quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo te ha quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo 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 Tú me tienes loco, loco contigo